El poema del chongo Tiene la piel más linda que yo vi Quiero escribir una poesía sobre algo relindo Y sale re fea Como el día de hoy Que es un día gris y lluvioso Que habla de lo triste que son algunas cosas Que me dice todo el tiempo No sabés enamorarte, no sabés amar Nunca te va a querer, nunca vas a elegir bien Nunca te van a elegir Siempre, siempre sola Lo peor que me hace sentir en la vida es el amor Me da pánico Me paraliza Me saca de eje Me inestabiliza Me siento en riesgo y re vulnerable Esto ya no tiene nada que ver con un poema Pero no importa Me gusta que la poesía no se parezca tanto a un poema Ahora voy a escribir un poema para vos No, mejor una poesía Acá viene Tendría que empezar más o menos así Algunas personas pasan fugaces y se merecen una poesía No, así no Tu piel es todo lo que quiero habitar desde hace un tiempo atrás Nunca vi nada igual Tan perfecta tu piel Tu piel La palabra no alcanza Como suele pasarme El amor me obsesiona Me enloquece Me saca de mis cabales No quiero hablar de mí Quiero hacerte un poema O una poesía A un chico muy lindo Con una piel hermosamente increíble Tu piel es tan hermosa Y tu pija también No sé qué me hiciste Me engualichaste Es tan fácil de entender Y por qué no lo entiendo Estamos muy lejos Estamos muy lejos significa Toda esa distancia Literal y simbólica Entre nuestros mundos ¿Estuvo todo bien? Me enamoro y me pierdo No quiero No me gusta como soy No me gusta Para nada como me siento El único momento de satisfacción Es con el otro Pegada al otro Es horrible enamorarse Aparte nunca pensé que iba a ser de vos Pedazo de chongo Chongazo sin ningún tipo de aspiraciones Más que perpetuar el presente En un pueblo gris Que no pretende otra cosa Más que seguir siendo lo que es Me encanta tu piel El color El sabor La textura La energía No puedo dejar de tener ganas de tocarte Me volvés loca Otra vez el amor y la locura Dios mío Cómo soy cuando me enamoro Nunca pensé que volvería a enamorarme De un chico de un pueblo Pero se ve que me gustan así Mucho Así tan básicos Con esa apariencia de poca sensibilidad Muy básicos Pero es Ay No puedo seguir Qué mierda esto No es ni una poesía Ni un poema Es una carta a mí misma O a él Qué sé yo Estoy cansada Tengo sueño Tomé mucho Cogí bastante No todo lo que hubiese querido Estuve muy pendiente de chongo Chongo Tengo miedo de haberte asustado La verdad es esa chongo Me encantás ¿Qué hacemos chongo? ¿Nos casamos? ¿Me voy a vivir al pueblo con vos? Ay, chongo 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 hermoso Simple, doradito Con esa pija tan linda Un tanto curvada Tan linda pija Ay, chongo Cuando me coges me muero Y siento que podría amarte toda la vida Siento que lo único que quiero Es estar en una pieza con vos Y garchar todo el día Olvidarme de mis amigos Que te olvides de tus amigos Encerrarnos Encerrarnos a coger todo el día Y que mientras me cojas Me abraces Me beses Y casi ni escucharte Más que gemidos Que me pongas en cuatro Que me digas Ponete en cuatro Que me digas Chúpamela Dale Y chupártela Que me ruegues Que te dé el orto Y no dártelo Chongo Chongo Cómo me calentás Y de calentura me enamoré Y te dejo que me cojas Cada vez que se te para Y dejaría que me cojas Cada vez que se te para Chongo Vení a vivir conmigo acá Y me coges todo el día Y te la chupo todo el día Chongo Cómo me enganché con vos ¿En qué momento dejé que esto pase? Chongo Mis amigos creen Que necesito muchos amantes más Yo creo que un poco de razón tienen Siempre fui muy monogámica Al pedo Quiero tener mil amantes Pero la verdad Chongo Mi chonguito lindo Cosita preciosa Con la piel más linda que el sol La verdad mi chonguito Que me quedaría solo con vos Pero por vos Y por mí Mejor no Lo único que saca mi tranquilidad Chonguito Es el amor Y lo estás consiguiendo Te volvería loco Y me volverías loca Y me volvería loca No sé si fue buena idea Dejar que acabes adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!